Hola a todos, aquí estamos en CafeRacer Spirit y os vamos a hablar de nuevo sobre la MotoGucci 750 Targa. Muchos recordaréis el problema que tuvimos en la ITV y pese a ser una moto 100% original, nos la echaron para atrás. El motivo, los neumáticos. Los veis en buen estado y cumplen con las medidas del modelo. Sin embargo, la ficha técnica no indica los datos correctos del vehículo. Ya veis que esta trasera tiene hasta los pelos de nueva. Ahora os muestro. Aquí tenemos la documentación de la moto y como veis, 198 86V y también 67V. Estos índices son altísimos. Es más, no se consiguen neumáticos con estos índices para las motos. Son medidas de coche. Así que se confundieron y aunque los datos son falsos y en esta moto los lleva correctos, por indicarlo en ficha técnica de esta manera no pasaríamos. La solución, corregirlo. Entonces tuvimos que contactar con la ITV que rematriculó la moto, que la importó y se equivocó con estos datos. Además, aprovechando la consulta, por si acaso revisamos los demás datos. No se llama Nevada, sino que se llama Targa. Targa. Además, la matrícula sí es correcta, pero el número de chasis, si os fijáis, es cortísimo. Entonces, estuvimos mirando y aquí se ve que comienza, bueno, no se ve mucho, se comienza con los 4,1 y el 5, pero es que continúan una serie de números más. A ver si se ve. Entonces, bueno, hay que cumplimentar también todos los datos faltantes. Así que ya veis, las ITV también cometen errores, pero bueno, todo es subsanable. En este caso, lo que vamos a hacer es tener que acudir con la moto de nuevo a que la revisen y pagar una tasa de 13 euros. No es mucho, pero bueno, al final, un fastidio, ¿no? Tener que volver y pagar por algo que no es culpa de uno. Ya me diréis qué os parece. Venga, un saludo. Hasta luego.